El segundo comando que va a ser el git add El git add lo que hace es pasar de tu directorio de trabajo a tu zona de preparación Entonces va a haber cuatro zonas, directorio de trabajo, zona de preparación, repositorio local y repositorio remoto Este repositorio o zona de preparación y repositorio local son carpetas de manera lógica Entonces no lo puedes ver directamente Esta si es tu carpeta repositorio, pero estas son de manera lógica Entonces mediante el git add vamos a agregar a esta zona Esta zona va a ser aquellas cosas que estás añadiendo previamente Antes de llevarlo a tu repositorio local Entonces mira Para poder llevar los archivos Entonces tienes que darle git add Vamos a darle git add Entonces git add Y el nombre del archivo Código fuente Código fuente Cierto Está con mayúsculas Código fuente .txt Ahí está Código fuente .txt Ahora hay otro comando que si quieres enviarlo todo Es otro comando es git add Si tú quieres enviar todos los archivos que están en tu repositorio a la zona de preparación Le das git add . Entonces cualquiera de estos dos comandos te permite llevar un archivo del directorio de trabajo hasta la zona de preparación Git add , el nombre del archivo o git add . Entonces con eso ya he llevado a la zona de preparación ¡Gracias! ... ¡Gracias! ...